De la cinta, una señal de que está prendidísimo, metidísimo en el partido. ¡Dios mío, Dios mío! Ha querido forzar otra vez. Doble falta y no ha podido continuar con la racha. Es la cuarta doble falta, inusual ver a David cometer cuatro dobles faltas en un partido. Es el peor error que se puede cometer en el tenis. ¿O me equivoco, Luis? Sobre todo porque dependes de ti, ¿no? Él le está regalando un punto al contrario. Fíjate, y luego lo aprovecha y se pone por delante, 15-30. Esto obliga a David a jugar sin fallar a partir de ahora. Se mete muy bien adentro, agarra bien la pelota arriba. Bien sacado. ¿Cómo ha botado ese saque? Le ha dado un efecto kick. Yo creo que se está quejando. Se ha tocado la raya. Se está quejando de que ha tocado la raya, en la línea. Ha subido hacia arriba. Y ahí va a poner... Me parece que no le ha gustado esa parte de la pista. La ha llanado ahí. Había un agujerito. La tierra es un poquito irregular, ya lo sabemos. Siempre algún mal bote va a haber. No hay ninguna pista de tierra perfecta. Oscila ahí. Es complicado, ¿verdad? Otra vez, David lo ha jugado muy atrás. Lo está teniendo atrás. Yo creo que David está entrando más en juego. Los puntos o más le hace jugar. Mira otra vez cómo lo tiene atrás del todo. Y provoca que el jugador ucraniano fuerte y vuelva a fallar. Por lo tanto, 40-30. Es bola para 3-0. Con un gran saque del Ferru. Y esta se queda. Bueno, pues esta se quedó. ¿Y cómo puede cambiar un partido de un set a otro? ¿Cómo puede cambiar un jugador de un set a otro? Cada set es una historia distinta. Por supuesto. Bueno, en el primer set, la verdad es que Dogo Plom no le ha dejado jugar en ningún momento a David. Y le ha estado rompiendo el ritmo con bolas planas, listadas, cortadas, dejadas. No le ha dejado entrar en juego. Yo creo que ahora David ya se ha sentado un poquito. Y vamos a ver si es capaz de hacer otra rotura para encaminar bien el set. Bueno, pues en Gumbeldon el estadio se llama el Union Clan Club. Y aquí esto se llama el Long Tennis Club. Estamos en Francia. Siempre hemos dicho que los franceses son muy suyos, muy chauvinistas. Pero aquí le han puesto un nombre muy inglés a este estadio. Sí, no conozco realmente quién fundó el club, pero es un nombre raro. Porque también hay mucha rivalidad entre Francia y Inglaterra. Exactamente. Eso es lo que nos llama la atención, ¿no? El bautismo de esta pista. Habría que buscar la placa de los fundadores del club, que seguro que hay algún inglés. Yo creo que sí, que por el visto creo que aquí empezaron a jugar muchos turistas o residentes ingleses. De ahí el nombre. Es un poquito de un homenaje a esos pioneros. Este es el club precioso. Bueno, en mi caso es una ciudad muy bonita. Estamos en la capital de la Costa de Azul, muy cerquita de Cannes, donde se está celebrando el famoso festival de Cannes, con la presencia de Djokovic con su novia. Y fueron a ver una película, ¿no? A la estrella de una película. Bueno, pues se nos está descontrolando, ¿eh? Hablábamos antes del bajón y yo creo que está teniendo un pequeño bajón. Vamos a ver si David es capaz de aprovecharlo y enderezar un poquito el rumbo del partido. Esa es buena de Dolgopolov. Pero David es un frontón, un muro y le devuelve toda la bola que va por allí. Hasta esta, aunque cortita. Qué talento tiene este hombre. Siempre hace lo más bonito, ¿eh? Lo más difícil, pero lo más bonito. Lo fácil hubiera sido tirar otro lado, pero... Él ha querido hacerlo bonito. Estético. También vio que había empezado a correr y... Y el contrapié. Es un jugador muy... Muy diferente a todos. Bueno, dice que baje... Mohamed... Mohamed Layani, no. El Genati. Sí, es que hay dos, Mohamed. Layani y este hombre. Este es el Genati. Los dos son... Bueno, son... Este es marroquí. Layani es de origen marroquí, pero es sueco. Bueno, cuando David ha marcado es que está muy seguro. Ha sido feo. Bueno, ¿quién hacía las dobles faltas en el primer set? ¿Quién las está haciendo ahora? Pues tiene un 15-30 peligroso. Y es la tercera doble falta. 15-30. Su porcentaje de primeros ha bajado el 51%. Es que es la segunda vez que le corrige el Genati. Y ya está harto, David. Bueno, en un momento así del partido también. Ya está harto ya. Vaya misiles que lanza Dolgopolov. Pues sigue ahí en esa dinámica ahora de error tras error. 15-40. Dos bolas para el 4-0. Cuando se gana el primer set, señores, no se gana el partido. Pero es un jugador que padece este síndrome. Sobre todo a un jugador, ganarle a un jugador como David es muy complicado. En tierra. Sí, luego tiene un tenis fácil. Que a veces lo pone en práctica cuando saca bien. Es la importancia del saque y la verdad es que lo estamos viendo. Bajas porcentaje de primeros y empiezas a tener dificultades. Otro gran saque, también un gran resto. Ahí la ha tocado muy mal. Ahí la ha tocado muy bien. Y esa. Y esa se la canta el mala. Y esa se la ha encantado mala. Y creo que ha sido con razón. Se le fue al pasillo. Busco un ángulo corto ahí. Muy difícil. Sí, pero con intención, Luis. Hemos dicho que en este deporte hay que arriesgar. Si no, no ganas. Lo tiene muy atrás. Yo creo que le está jugando muy bien. No. Pues ventaja después de que David estuviese con 15-40 con dos bolas de rotura. Volvió a meter el primero y se fue hacia adelante. Y cuando este jugador juega dentro de la pista es... Y cuando este jugador juega dentro de la pista es... Y cuando este jugador juega dentro de la pista es... Y cuando este jugador juega dentro de la pista es... Gracias.